Industriales Potosinos y el Insta Potosino de Investigación Científica y Tecnológica presentaron el Foro Empresarial de Energías Renovables, programado para el 4 y 5 de julio, en las instalaciones del IPCIT. La expectativa es que tanto empresas como viviendas se sumen al uso de este tipo de energía y procuren acercarse a esquemas de regulación o apoyo en la materia. El presidente de IPAC, Juan Pablo Torres Barrera, externó que San Luis Potosí es un territorio idóneo para utilizar energía solar, aunque únicamente entre 10 y 15% de las compañías la aprovechan por medio de panes. En tanto, son entre 15 y 20% de los hogares aquellos que se han adaptado a energía renovable. Es un tema muy importante, es un tema que ya no es del futuro, sino que el futuro ya llegó. Estamos a favor de un crecimiento económico, un desarrollo industrial en San Luis Potosí, pero hacerlo de una manera sustentable. La coordinadora del Comité de IPAC Ambiental, Adriana Aldret, señaló que a diferencia de los hidrocarburos, la energía renovable proviene de fuentes naturales inagotables que emiten pocos contaminantes. Enfatizó que la apuesta por la utilización de paneles deriva en un gasto visiblemente menor. Ejemplificó que una planta de la que tiene conocimiento paga apenas 70 pesos a raíz del cambio. Es una opción que vale la pena investigar, explorar, y para eso es este foro. Y pues los paneles han mejorado en calidad en los últimos 10 años. De parte del Comité del Foro Empresarial, Ernesto Cortés Guzmán explicó que los ponentes tendrán temas ligados a la normatividad en instalaciones eléctricas y los errores más comunes. También habría una plática sobre el futuro de la energía y del sistema de gestión de eficiencia y el desempeño energético. Estas dos personas, tanto del CRE como del CONUE, son de nivel federal y son muy importantes para conocer más los sistemas regulatorios y todo lo que se maneja perfectamente de esto de las energías renovables y sobre todo para saber la cuestión de la eficiencia energética y el ahorro. A la par, se daría una charla acerca de las alternativas de financiamiento. Creo que es algo muy importante el poder aprovechar el conocimiento y todo lo que podemos apoyar para que los empresarios y la gente puedan utilizar este tipo de energías. Y no solamente va a pegar en el bolsillo, sino también cumplir con la ley. Posteriormente se aseguró dentro de los ejemplos que si una vivienda paga 10 mil pesos por energía y cambia a paneles, pagaría entre 100 y 500 pesos a Comisión Federal de Electricidad. Hay una notoria diferencia porque antes la recuperación de la inversión tomaba entre 10 y 15 años. Ahora ronda en 5. Ese remanente lo que le estaba pagando a esos 9 mil pesos, por decir un buen ejemplo, lo va a seguir pagando tal vez a la inversión que están haciendo los páginas. Pero aproximadamente entre 3 a 5 años ya recuperó su inversión y entonces ya solamente va a pagar esa pequeña cantidad. Con imagen de Isidro Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.